en las últimas semanas me he vuelto super fan de estos dos personajes él es Feli que me imagino que se llamara Felipe y ella es su hija Nazaret los dos tienen el canal de youtube cada uno tiene el suyo Feli tiene el suyo Feli García Crespo y Nazaret García Crespo tiene el suyo y este canal tiene por objeto enseñarnos a los urbanitas que somos una desgracia de verdad algo sobre la vida en el campo y lo hacen de manera bastante desideologizada debo reconocer que Feli a veces es un poco un poco de derechas pero porque su planteamiento desde su punto de vista es incluso razonable por supuesto no tiene no tiene él una visión mucho más amplia que probablemente sería necesaria porque ellos viven en el día a día de sus ovejas sus cabras sus gallinas su realidad y es una realidad que no conocemos pero que desde fuera se les trata de imponer y en eso precisamente a Nazaret el otro día hace una semana exactamente sacaba un vídeo que habla muy respetuosamente ante la gente y la chica además es una comunicadora absolutamente maravillosa explicaba cómo a alguien se le ocurrió le echaba inmediatamente la culpa a la junta de Castilla y León perdón Castilla la mancha está en Extremadura o al municipio a quien fuera que se les ocurrió ir a la zona donde están ellos hacer una suelta de aves rapaces ¿qué significa esto? bueno que alguien había criado en cautiverio no sé halcones, aguiluchos este tipo de aves rapaces que son como el mundo natural de la España ancestral y entonces fueron y les soltaron aves rapaces y Nazaret estaba que echaba humo a ver si algo no hace falta aquí son aves rapaces si conocieras el país en el que estás funcionando te darías cuenta que suelta de aves rapaces no solo es una estupidez porque ya tenemos suficientes sino que además me va a causar problemas graves a mí ella se quejaba de que hace mucho no puede criar gatos porque con las gatas paren a los gatitos y ni siquiera llega a verlos porque distintos bichos incluidos depredadores de tierra y depredadores de aire se comen a los gatitos y luego también se comen a los gatos adultos y como decía ella a los gatos adultos no los pilla un tejón los gatos adultos que andan por el tejado el que los pilla es una lechuza un halcón un ave rapaz y que ellos tienen problemas con las aves rapaces que para ellos es una plaga que afecta su modo de vida todo lo cual le pasa de noche a aquel que dice es que la naturaleza requiere más aves rapaces y yo he criado algunas que vamos a soltar aquí y vamos a llamar a los medios de comunicación para salir en la tele y que vea yo que soy un ecologista maravilloso y claro están que trinan y tienen toda la razón del mundo se estaba quejando y nacía precisamente que le acababan de robar de comer una gallina a Nazaret comerle una gallina a una persona que vive del campo es mucho es un huevo menos el día probablemente o un huevo menos cada dos días esa gallina ya no va a poner esa gallina tampoco se podrá hacer caldo el día de mañana esa gallina es una pérdida económica en la que han invertido trabajo, tiempo, pienso cuidados veterinarios hacer el corral reparar el corral cuando se mete algún animal etcétera, etcétera es un trabajo de todo el día, todos los días para que llegues tú ay es que los halcones son muy bonitos no sé si creo que es clarísimo obviamente Nazaret se explica mucho mejor que yo en este sentido pero mi problema es este luego a raíz de esto estoy haciendo unas reflexiones sobre a quién le habla Greenpeace y es muy curioso en su campaña contra los transgénicos por poner un ejemplo Greenpeace habla contra gente habla hacia gente como esta vean ustedes a todas estas personas el día nacional del maíz y allá hay cinco con sus tamborcitos tambores que no tienen nada que ver con los tambores indígenas en México y toda esa gente vestida de blanco porque así recibes las energías y pides un México sin transgénicos ninguno de allá ha plantado un grano de maíz en su miserable vida lo más cercano a la agricultura que han hecho es ahí en quinto de primaria ventes un frijolito una luvia una judía como le llamen en tu pueblo un poroto con algodón le echas agüita y ves como brota germina el frijolito te dan un 7 de calificación en la escuela y ahí terminó tu ciclo agrícola pero tú le vas a decir a los indígenas que van a hacer si van a aceptar o no aceptan los transgénicos porque Greenpeace no va al campo a decirles mira hay unas plantas hay unas semillas tú compras la semilla todos los años si yo compro la semilla todos los años porque necesito semilla mejorada bueno pues ahora te van a querer vender unas semillas que son más productivas que necesitas hacer menos usar menos pesticidas menos insecticidas y que te va a dar una mejor producción te va a dar menos lata y eso es malo el campesino porque es malo ah porque no es tradicional pero es que yo vendo maíz yo vendo mazorcas termina el ciclo agrícola el número de toneladas de mazorcas en buen estado que yo pueda vender pues es el bienestar de mis hijos ah pero es malo eso va en contra de la naturaleza mira la naturaleza la conozco yo estoy usando semilla mejorada déjame usar semilla más mejorada no Greenpeace viene a la ciudad a contarle a la gente que todos los indígenas todos los campesinos que campesino indígena en América Latina son prácticamente sinónimos guardan su semilla de un ciclo agrícola al otro lo cual si fuera cierto no habría más de mil empresas de semilla mejorada en México empresas que todos los años le venden a los campesinos no semillas porque a los campesinos les conviene y entonces viene Greenpeace con la gente de la ciudad y les dice que eso es antinatural que eso es malo y que además van a obligar a los campesinos a usar las semillas transgénicas de Monsanto ya no existe Monsanto pero lo siguen repitiendo ¿cómo van a obligar a los campesinos? ¿no te imaginas al ejército de Monsanto con los fusiles compren semillas o disparo? no no se puede obligar así al campesino no se puede obligar así a gente digna como en el caso del campo extremeño a Feli y a Nazaret y en el caso del campo mexicano a millones de personas que yo por lo menos a muchos he tenido suerte de conocerlos no ellos van a la gente urbana que no sabe nada del campo que no sabe nada de la realidad del campo y la ponen a manifestarse ¿por qué? porque ellos pueden manifestarse frente al Congreso pueden manifestarse frente al presidente y pueden convencer a los políticos de que mira esto nadie va a protestar hacemos lo que quiere Greenpeace quedamos bien vamos a votar más por nosotros estos porque los que están plantando el maíz el trigo el sorgo los tomates la lechuga etcétera etcétera ellos nos van a votar o dejar de votar igual ellos ni están enterados de que existe este debate en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Medellín en la ciudad de México en la ciudad de Caracas en la ciudad de París en la ciudad de Londres cuando hacen la campaña antinuclear toman por supuesto las puertas de Brandenburgo y se cuelgan de la puerta de Brandenburgo con la falta de respeto absoluto a un símbolo un símbolo grande porque es un símbolo que se renueva como símbolo a la caída del muro de Berlín a la caída del imperio soviético sin contar con que ya era un símbolo enorme para Alemania qué sabe el alemán que pasa frente a la puerta de Brandenburgo de la energía nuclear básicamente lo que le ha enseñado Greenpeace no tiene datos fácticos no tiene datos reales no tiene información porque además si alguien los trata de informar Greenpeace viene y te dice que eres el enemigo reaccionario eres un pro pro imperialista del demonio que estás a favor de la energía nuclear porque él es un malvado que quiere destruir a la humanidad porque todo lo pintan como villanos de dibujos animados como pierna de oyuna ¿a quién le comunica Greenpeace? ¿a quién tiene potencia política y una ignorancia enorme sobre los temas que está tratando? simplemente por eso deberíamos alarmarnos muchísimo y olvídense del mensaje que el mensaje lo hemos tratado en muchos casos aquí pero ver a quién se está aproximando Greenpeace para hacer esto cuando uno ve y yo lo he criticado en México actores y pintores y poetas caminando con una mazorca de maíz como si estuvieran llevando el cáliz de la sangre sagrada de Cristo en la mano creen que esa es la actitud de un campesino que se mata por levantar una cosecha de la gente de los padres de mi amigo Crisóforo que me enseñó a piscar maíz allá en en Pilcaya en Guerrero hace una multitud de años hace una cantidad enorme de años y por qué será que la última vez que vi a Crisóforo le pregunté por el pueblo y me dijo que estaban igual que cuando los dos teníamos 16 años y nos conocimos también por culpa de ellos salvar al indígena de sí mismo y de sus deseos de vivir una vida mejor no es no es realidad nada nada deseable creo yo igual me equivoco mira a p Gracias por ver el video.